Ahorita estamos viendo la ocasión Amigos, buenos días, ¿cómo estamos? Estamos, ya hoy es sábado aquí en el Distrito Federal, todavía estoy aquí en el depa de mi hermanita Y hoy vamos a salir temprano, amigos, pero quiero mostrarles primero a alguien Pues ayer, ya para los que saben sobre Vixi, ¿verdad? Ya fuimos a dejar a Vixi aquí a Canon México, muy amables, la verdad, nos recibieron Y bueno, pues Vixi se va a quedar, yo creo que de aquí tal vez a un mes, amigos, la verdad Entonces, pues no me puedo quedar, ya saben, sin grabar, obviamente, ¿verdad? Y el iPhone, pues la verdad, no me va a dar el ancho Entonces compré esta camarita por ahí La verdad es que la compré en Best Buy porque yo compré a Vixi también en Best Buy Acá, para que sepan Bueno, ya muchos la conocen, obviamente, ¿no? Pero, este, Best Buy luego tiene como ofertas, ¿no? De productos así como únicos y acá Y la verdad, sí la encontré muy económica Y dije, pues órale, mientras ahí que me saque del apuro en el mes que voy a estar sin Vixi Entonces, aquí está, para que vayan viendo Ya prácticamente vamos a hacer tomas con esta La pila no es muy aguantadora, así que pues vamos a ir decalando mucho Digo, un poco entre esta Que es la Vixi 2 Esta es Panasonic, amigos Entre esta y el iPhone, amigos Así que, ¡vámonos! Hoy hay mucho que sacas de, amigos Mi hermana es súper, súper buena anfitriona Me encanta que me lleva a muchos lugares Y ahorita, en Paseo de la Reforma Porque va a haber un desfile hindú Ya saben que yo sé que les encanta usar los desfiles Así que, ¡vámonos! ¡Vámonos! Ya estamos haciendo pruebas con la nueva camarita A ver qué tal, amigos Pues, amigos, ya estamos haciendo pruebas Con la nueva camarita Ay, hoy me puso un color muy, muy clarito, amigos, perdón Espero que, pues, de ahí nos saque el apuro La verdad es que, pues, hay La verdad es que va a sacarnos del apuro Y este Y Así, miren Ya estamos grabando con la nueva Es la Panasonic Está un poco extraña Porque acá, de este lado Está, de este lado Tengo el visor Entonces, es como ver aquí O aquí, aquí, aquí Pero, bueno, vamos, amigos Hoy ya tenemos muchas cosas padres También, súper aventuras Hoy Y, este Pues, todo depende también Como esté el clima Pero ahorita Este desfile hindú Va a estar genial Genial Entonces, vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, pues ya estamos aquí en Paseo de Reforma, ¿va? Y, pues, ya casi empieza el desfile Ya los vimos por allá Sí los alcanzamos ¡Qué bueno, amigos! Y, pues, vamos a verlo La verdad es que está muy padre Fíjense, les platico muy rapidito Antes de que empiece Este Pues, este desfile Parece que lleva ya muchos años Que lo organiza la comunidad hindú Aquí en México Y tiene como finalidad Pues, como un tributo, ¿no? A los A sus dioses O a sus deidades, ¿verdad? Para después retribuírselos En forma de bendiciones O abrirles el camino espiritual Este se llama el festival Rata Yatra Y, en especial En la temática de este festival Es el Bakut Yoga Come, canta Y baila Espero haberlo pronunciado bien Si no, mil discursos Va a ser mi mal hindú, ¿verdad? Este Pero bueno, pues así Vamos a pasar acá Pues así, amigos Bueno, amigos Pues aquí estamos ya Se están reuniendo apenas En la comunidad Estamos viendo Incluso por acá Se están maquillando Se están vestiendo Se están vestiendo Un saludo Gracias a todos Ya está一點 ¡Ace brava yapá! Está bien ¡Ace brava yapá! Va a seputar Todo 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 ¡Gracias! 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 ¡Miren! ¡Qué belleza me encuentro! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Bien! Nayakan Laura ¿Me podrían explicar un poco qué vamos a ver? Porque se están durmiendo y calma A ver, ¿quién? A ver, compañero Bueno, primero que nada, lo que vamos a ver del desfile es este Rattayatra, que es una tradición del estado de Oriza de India y se practica actualmente en todo el indiano, es una leyenda en la que Krishna sale de de su palacio y se dirigió, y por otro lado nosotros somos Natabara Grupo de Danzas de India y estamos representando las danzas folclóricas de diferentes estados de India O sea, lo que podemos ver son los vestidos típicos folclóricos por ejemplo tenemos Rajasthan Platícanos un poco, mi hijo, a ver, ¿de qué consiste este vestuario? ¿Tiene una simbología? Sí. A ver, platícanos. A ver, Laura A ver, Laurita Bueno, el área de Rajasthan es del norte oeste de India y es de todo el desierto se llaman el desierto del Tar y son gitanos entonces por eso la vestimenta es gitanas preciosas preciosas, preciosas y bueno, son los digamos que adoran a la serpiente a la cobra de hecho muchas veneran, ¿no? y son cazadores de serpientes y las domestican ah, ok y este, bueno, es un área y todo esto es como titano y eso es el el colorido en contraste con el desierto ok, muy bien, ¿y el del tuyo haber podido platicar un poco? Sí, pero el nuestro es de Sri Lanka este ya sale de India y este, bueno, Sri Lanka es del estilo Subaramua que es de la zona sur del país este vestuario interpreta mucho ah, también este, ok el mar, ajá es realmente el fuego el que está coronada en la cabeza, el fuego y lo demás representa el viento y el mar que es algo que es muy recurrente en Sri Lanka Sri Lanka sus danzas tienen un origen afroasiático y pues, por ejemplo, este es el paturu que es con el que se sesga el arroz el arroz es uno de los cultivos más importantes del país de Sri Lanka muy bien, pues felicidades y que suerte que les vaya bonito muchas gracias bueno, pues ahora vamos a ver a mi hermana dando indicaciones también que hermoso amigos, que hermoso la verdad pues un festival como lo dicen canta, baila, ama, ¿no? y expresate y bueno, acabamos de presenciar llegó como, digamos, como la deidad la que están esperando para colocar en los carruajes y así ya puedan este... hola a todo el mundo quiere salir aquí a la camarita esta es la patrina, deliciosa, carpezanal tamale y fresa y fresa y fresa hola pejolitos, mole y un poquito de queso wow, qué lindo ¿qué quieres probar? uno y uno uno y uno y uno, pero nos vamos a ver la mía que de estar y cuando nos vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Miren amigos, pues ahí está ya, está increíble, espero que les haya gustado.